Hola a todos, bienvenidos, vamos a hablar de Bitcoin, vamos a hablar del mercado cripto en general, que hemos tenido un día de ida y vuelta, un va y ven, realmente ha sido un día para quitar el sueño a todos los que iban en futuros, todos los que iban en corto y luego a los que iban en largo les han dado un va y ven de cuidado, primero cayendo, luego subiendo y ahora volverá a caerse con bastante probabilidad otra vez el mercado. Bien, un día increíble, un día de emociones fuertes, un día de sensaciones y realmente ha sido un día para enmarcar. Bien, una vez dicho esto vayamos a dar las gracias a todos los que me vais dejando like, dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores y una vez dicho esto vayamos a entrar en materia, tenemos a la capitalización del mercado de Bitcoin en gráfica semanal, estamos con 592 mil millones, medio billón sería, lo pone mal, lo pone mal la gráfica de trading view, realmente aquí pone 592 billones y son 592 mil millones, bien, porque pone una B de barbaridad, pero bueno, realmente estamos en la parte alta que es lo que nosotros tenemos que analizar, es lo que podemos proyectar el futuro, que es lo más difícil, proyectar el futuro, ser un profesional de la proyección de futuro es muy incierto realmente, saber qué va a pasar y tener todo bajo control no es posible, realmente siempre hay una serie de circunstancias que son imposibles porque al final el ser humano pues es algo superficial y solo le afecta lo superficial, realmente lo profundo no le afecta mucho, pero bueno, vamos a ello, una vez de, podemos entrar en materia, profundizar en el tema pero aquí lo que nos realmente afecta es la cotización, la capitalización de mercado que está a punto de superar Kumo por la parte de arriba, que yo creo que lo vamos a superar, si no esta semana, la semana que viene o las venideras es igual, lo superaremos y al entrar por encima o superar Kumo en este caso nos va a dar un escenario muy positivo, un escenario alcista donde ya vamos a tener un soporte que en este momento lo tenemos de techo bueno, de techo, realmente techo próximo, techo próximo, en este caso pues en una resistencia que tenemos ahí que la ha testeado dos semanas seguidas, no ha sido capaz de superarla en capitalización de mercado prácticamente deben ser los 607 mil millones, 607 mil millones y veremos si en las próximas semanas superaremos esa cantidad de capitalización de mercado en Bitcoin que todo apunta que sí, todo apunta que estamos positivos, pero como hoy hemos tenido un recorte puede ser que las semanas que vienes podamos tener ese recorte también bien, vamos a ver la dominancia del mercado, la tenemos en 51.15, en la primera semana que sí que nos caemos ya debíamos caernos, evidentemente el mercado había tomado un camino demasiado positivo llevábamos ahí prácticamente cuatro semanas indiscutibles de subida y debía recortar y hoy, esta semana, bueno hoy realmente ha emprendido porque ayer estuvimos, estábamos en 52 le ha dado la vuelta esta semana y estamos haciendo ya una vela semanal de recorte a esa vela todavía le quedan dos días y siete horas a cierre, está en 51.15 puede terminar todavía en verde por la parte de arriba lo iremos viendo la semana que viene ya, el lunes, en qué comportamiento se está haciendo pero bueno, es direccionalidad alcista, totalmente alcista, lo mismo que la capitalización del mercado nos marca que Bitcoin va a seguir totalmente alcista, que es lo que está marcando en semanal prácticamente marca lo mismo que la capitalización de mercado, está haciendo las mismas velas y nos marca que la direccionalidad sigue siendo totalmente alcista veremos si al final tenemos la fuerza para superar esos 32.000 dólares que hemos estado hoy, bueno hoy, sí, sí, ha sido hoy hoy hemos hecho 31.268 dólares de máximo y se ha caído hasta los 29.500 29.500, creo recordar, vamos a ponerlo en diario, lo sabremos en diario, exacto, ahí lo tenemos hemos hecho un va y bien, una ida, una vuelta y una vuelta a ir una vela de indefinición, totalmente de indefinición estamos haciendo un doji, esa vela, esa vela que estamos ahí en diario es un doji, totalmente de equilibrio, indefinición que llaman algunos donde las fuerzas tanto de ventas y compras están en equilibrio y realmente ha entrado el dinero, ha entrado el dinero y las ventas han hecho acto de presencia también hemos hecho 31.268 dólares de máximo y 29.508 de mínimo para mí es el punto donde vamos a empezar a hacer ese recorte a partir de mañana, pienso yo si no mañana, que el fin de semana sábado y domingo suelen ser bastante tranquilos no nos iremos mucho más allá cotización horizontal, evidentemente a partir de lunes muy probablemente descenderemos y volveremos vamos a testear esos 29.500 y muy probablemente nos dirijamos hacia los 28.800 de mínimo y hagamos ese punto de inflexión que ya ayer estuvimos hablando de esos 28.800 ya los 28.400 no pienso que los vayamos a testear que si los testea va a ser tocar el rizo o hacer el rizo o tocar la flauta va a ser una cosa entre un millón va a ser una probabilidad entre un millón se puede dar porque está ahí aguantando en rango o en cotización horizontal muy, 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 muy correctamente, muy fuerte de momento ahora mismo está en un punto de equilibrio exacto de 30.444 dólares tanto de apertura como de cierre la apertura estaba en 30.445 estamos ahí en un equilibrio exacto en este momento a las prácticamente a las 8 de la noche perdonad a las 6 de la noche son las 5.59 37 segundos bien, vamos a verlo en diario perdonad vamos a verlo en 12 horas y vamos a verlo en 4 horas ya hemos visto en diario direccionalidad bajista en 12 horas el concor nos marca lo mismo direccionalidad bajista debemos recortar intenta recortar de hecho yo creo que fin de semana tranquilo y el lunes vamos a recortar veremos si testeamos esos 28.800 que hemos dicho o se para en los 28.900 900 o 29.000 se puede parar en los 29.000 cada día que pasa esto es más fuerte no pienso que vayamos a perder más altura cada día que pasa quedan menos días de caída evidentemente y nos marca una pauta muy 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 alcista en el momento que el patrón cambie a patrón alcista vamos a subir muy 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 fuerte no no nos pararemos en 32.000 y en 33.000 olvidaros de esas tonterías vamos a subir muy fuerte ahora veremos las posiciones que podemos tener hasta los 42.000 dólares veremos las posiciones que hay y veremos el volumen que está haciendo que hoy ha habido un volumen realmente interesante no hemos sobrado los 100.000 pero ha habido un volumen interesante que es lo que yo quería no están en los 30.000 25.000 bitcoins negociados en diario que eso realmente eso es pocata minuta y necesitábamos ya un volumen profesional realmente no tenemos un volumen profesional pero hemos doblado el volumen más que doblado y ya son cuotas interesantes doblar los volúmenes de transición que estábamos haciendo bien en 4 horas hemos hecho una vela de caída imponente ha recuperado y ahora estamos haciendo otra vela de penetración pero no tiene la fuerza suficiente veis ahí el volumen esa vela de 4 horas que todavía le queda margen le quedan 2 horas ese volumen no es tan alto como el que teníamos ha habido un volumen que han empujado la manipulación total del mercado han empujado a ver si se caía y realmente ha entrado el dinero y ha empujado otra vez para arriba que las manos fuertes realmente han sido las manos fuertes los que han empujado y las manos fuertes los que han comprado y bueno al final ¿quién ha perdido? pues los de siempre pierden los de siempre el 80% del mercado pierde dinero porque no es capaz de controlar las emociones humanas y si no controlas las emociones humanas estás vendido siempre pierdes eres perdedor nato hay que controlar las emociones humanas no hay que asustarse cuando se cae sobre todo en activos tan sólidos como Bitcoin tan sólidos que todos los gobiernos lo han atacado y nadie lo ha matado evidentemente es un activo muy sólido y va proyección alcista a dos años vista indistintamente que el precio se mueva o no si uno no es capaz de controlar las emociones humanas una vez que ha entrado en Bitcoin que se olvide de ver vídeos o youtubers o analistas y vuelva en el 2025 en el 2025 vuelve a comprobar el precio y verá que el precio estará a unos precios magníficos super altos y habrá ganado pues un margen interesante porque aquí al final los que han perdido normalmente los que han invertido en futuros esos todos pierden todos pierden el 80 y pico por ciento se los han cepillado hoy a base de bien bien vamos a proseguir con ello en cuatro horas estamos bajistas a partir de hoy ya dijimos que ayer que estábamos de ayer era para arriba las de cuatro horas eran para arriba una vez que ha hecho los 31.000 31.137 esto ha sido a las 12 de mediodía ayer ayer hizo bueno ayer esta mañana a las 4 de la mañana hizo 31.282 punto de inflexión y se ha caído con ganas ahora intenta recuperar y se volverá a caer con ganas veremos si esos 28.800 que dijimos ese es el primer soporte que no debería no debería perder es un soporte sólido de Kumo entraríamos estamos entrando en Kumo en cuatro horas realmente lo fue testeando ha entrado en Kumo ahora intenta salir de Kumo pero está dentro de Kumo y muy probablemente velas de cuatro horas iremos perdiendo altura y veremos si los 28.900 28.800 ahí se para lo iremos viendo el día a día yo creo que el lunes ya sabremos si se habrá parado el que quiera volver a incrementar para mí a partir de esos precios 29.000 a partir de cuando llegue a los 29.000 justos 28.800 8.900 para mí son otra vez precios de entrada y si cae hasta los 28.400 siempre son precios de entrada porque va a rebotar va a rebotar pensar que ya hemos salido de la zona de acumulación el año que dijimos ayer de zona de acumulación de entrar con con todo ya lo hemos dejado atrás ahora estamos en proceso de subida y claro ya no es entrar con todo en un momento dado nos pueden dar un susto y puede haber un recorte importante importante puede haber lo mismo que hoy ha habido un recorte interesante hoy pero puede haber un recorte de 5.000 dólares en un momento dado para volver a recuperar el precio eso sucede en el mercado esos baches suelen suceder y pueden suceder bien en 4 horas estamos bajistas veremos el fin de semana si aguantamos dentro de como y luego nos caemos el lunes o que es lo que se hará pero estamos bajistas de hoy para mañana vamos a ver el gráfico de profundidad gráfico de profundidad seguimos en la zona de equilibrio vamos a ver las posiciones bueno hoy llevamos ahí una vela ya bueno la vela ese volumen ya llevamos un volumen más o menos interesante llevamos 80.594 bitcoins negociados le quedan 5 horas 54 minutos que dos a cierre 6 horas prácticamente vamos a superar los 100.000 seguro seguro porque está está todo a flor de piel todo el mundo que ha perdido y ha ganado están ahora ahí revolucionados no porque lo difícil es parar cuando uno está revolucionado hay que poner tranquilidad y una vez que muchísima gente ha perdido pues intenta recuperar lo perdido en 24 horas y no es posible esto esto no funciona así hay que ponerse tranquilo y ya lo recuperaremos en próximas semanas porque en un en un día que uno pierde dinero no lo vuelve a recuperar hay que dejar el mercado para mañana o para mañana o la semana que viene y ya veremos estoy hablando pero en la gente que invierte en futuros los que invierten en spot tranquilidad absoluta los que están haciendo una cartera en bitcoin tranquilidad absoluta y acumular acumular hasta que lleguemos al 2025 bien vamos a ver esas posiciones hemos dicho que vamos a ver las posiciones por la parte de arriba y por la parte de abajo bien vamos a ver las posiciones de venta interesante verlo en 31.000 tenemos 249 bitcoins a la venta 261 bitcoins a la venta en 31.500 no te muevas en 32.287 nada 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 ahí ahí tenemos 35.000 hay 206 pocata minuta pocata minuta absolutamente la nada la nada la nada la nada la nada medio bitcoin a la venta 3 bitcoins a la venta 2 bitcoins a la venta la nada la nada la nada la nada un bitcoin a la venta 0.4 vamos a seguir subiendo vamos a seguir subiendo ya estamos en los 38.000 la nada absoluta vamos a llegar a los 40.000 38.000 vamos ahí ahí hay una posición más interesante en 40.000 en 40.000 hay 132 la nada absoluta la nada absoluta más arriba vamos a ver la más arriba bueno la nada la nada la nada y hasta los 42.000 que para mí va a ser el punto de inflexión en los 42.000 hay 34 bitcoins 34 bitcoins solamente en 42.000 y ahí la nada por encima 0.000 y por debajo 0.000 en 42.000 ya hay alguno que piensa lo mismo que yo que en 42.000 va a ser el punto de inflexión y se ha puesto a la venta hay 34 bitcoins no son muchos no es eso no es nada pero ya hay 34 veremos cuando lleguemos de momento por la parte de arriba pocata minuta en el momento que vuelva a entrar el dinero vamos a subir fácil fácil como hagamos negociaciones de 100.000 o más de 100.000 sobre los 100.000 bitcoins diarios en Binance vamos a subir fácil 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 si superamos esa negociación y llegamos a los 200.000 ya nos digo si va a ser fácil va a ser a base de horas bien por la parte de abajo posición de compra en 29.800 hay 217 en 29.500 había 400 prácticamente han quedado 112 y nada en 25 28.228 en 27 nada nada prácticamente nada y nada por la parte de abajo también nada hasta vamos a ver esos en 25.000 hay 291 bitcoins en la compra realmente hay posiciones son muy endebles muy endebles muy endebles cuando empuje el dinero vamos a subir como un auténtico cohete va a ser un auténtico paseo paseo militar bien vamos a ver el dólar ahora que ya me he acordado el dólar 102.800 vamos a verlo en semanal en semanal se está cayendo el dólar está haciendo también una vela de equilibrio en esa zona 102 876 pierde un 0.46 el SP500 sube 1.30 haciendo un nuevo máximo anual muy bien el SP500 ganando altura el euro ganando altura también está en esa zona de equilibrio y el mercado le damos una vuelta ADA ganando altura 3.45 realmente el mercado cripto ha ganado altura pero no deja de estar en el suelo y también no deja de estar en posiciones de totalmente tendencia bajista está las 25.000 monedas restantes aparte de Bitcoin estoy hablando de las 25.000 monedas que hay en el mercado prácticamente el 99% están totalmente en caída en caída en caída tendencia tendencia bajista AP coin perdonad ADA tendencia bajista bajista y está subiendo un 3.5% Algorand le sucede exactamente lo mismo incluso está ahí abajo solo sube un 0.33 Constellation DAG está prácticamente repitiendo Cake está ganando un 4.44 pero no deja de estar en el suelo sigue en el suelo Polkadot está en el suelo 5.11 y sube un 2.54 que no hay que tirar cohetes porque el mercado cripto haya ganado algo de capitalización de mercado más que Bitcoin no es para tirar cohetes ni es para hacer una fiesta porque en el momento que vuelva vuelva a retroceder que va a retroceder va a retroceder esto retrocederá algo más Matic está subiendo un 4.20 un 4.20 está en 0.65 pero sigue estando ahí en el suelo puede puede proyectarse y caer hasta los 0.37 Neo 9.41 sigue estando bajo ahí abajo no está en el suelo está un poco mejor pero está bajo y vamos a ver las buenas bueno aparte de XRP que para mí no es buena ha testeado prácticamente los 44 no ha llegado a los 44 ha hecho sí ha llegado a los 44 sí ha llegado ha hecho 44 93 y ha ganado algo de altura para mí va a proseguir perdiendo algo XTZ ha hecho un mechazo y ha recuperado pero realmente el mechazo ha sido corto para mí está ganando un 455 y sigue estando en el subsuelo gana un 6% Zilica y sigue estando en el suelo igual que todo lo demás venga BCH Bitcoin Cash ha superado el nivel de Kumo ha ganado altura con ganas con ganas con ganas un 20 con 60 en este momento y en todo lo que va de semana un 57% gana con ganas hay que dejarlo correr a su libre está alcista total no hay que ponerse ni en contra ni nada dejarlo correr y ya caerá dentro de las semanas que vendrán puede venir a caerse dentro de dos meses pero en el momento que caiga lo volveremos a ver a 142 143 punto de entrada y hay que entrar hay que entrar porque esto se va a ir para arriba como una moto pero en 142 no en 306 en 306 hay que vender hay que vender el que tenga venga 306 330 350 no creo que vaya mucho más allá vamos a ver y saber el máximo eso es imposible en cada en cada en cada rebote y tal pero más o menos si te acercas has vencido has vencido mucho vamos a ver Naka Naka ha subido también bastante vamos a verlo y XLM ah bueno que tengo XLM también de las viejas muy bien XLM lo que dijimos ayer también está ganando altura con ganas con solvencia va a intentar hacer lo mismo que ha hecho Bitcoin Cash va a ganar va a ganar solvencia de momento ya está en la nube de Kumo le queda tramo todavía para llegar a los 16 céntimos y los hará a los 16 décimos una vez que supere supere los 12 13 céntimos ganará altura hasta los 16 céntimos volverá a perder altura y punto de entrada en el momento que vuelva a testear la línea esta amarilla que tenemos ahí vamos a darle algo más vamos a ver alguna de estas que también ha subido fuerte sube un 5% prácticamente Naka y está ahí prácticamente en el punto de equilibrio no ha salido por la parte de arriba de Kumo debe estar esperando a Bitcoin con el permiso de Bitcoin me imagino es un auténtico chicharro pero está totalmente alcista y hay unas cuantas que han que han espabilado muy bien vamos a ver en encriptos importantes Bainan que no la vemos nunca está ganando un 3% está en el suelo 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 maná sigue en el suelo direccionalidad bajista todavía LittleCoin LittleCoin sube por encima de Kumo impresionante ya dijimos que pintaba bien en el momento en marzo no en marzo o en mayo no de acuerdo y en junio esto pintaba bien hizo ahí un 2G para arriba pintaba bien y pinta bien pinta bien LittleCoin LittleCoin pinta bien bien algo más a ver que TRX también pintaba bien está por encima de la nube Kumo vino a testear fijaros fijaros la importancia de la nube de Kumo hizo de soporte lo traspasó o testeó un poco más abajo tenía Kiyun y al final lo ha vuelto a hacer ha testeado Kiyun traspasó Kiyun y para arriba TRX se va para arriba ha hecho ya ese ese testeo y se va para arriba con ganas con fuerza impresionante lo de TRX o Tron vamos a ver Monero Monero se ha salido de esa línea de tendencia bajista que teníamos está ahí haciendo un descanso y proyecta que va a seguir subiendo y el primer la primera resistencia que tenemos ahí es 193 pero proyecta que va a seguir subiendo bien prácticamente lo hemos dicho todo creo que no nos hemos dejado nada bueno si vamos a ver algún chicharro no os recomiendo invertir nunca en chicharros pensad que al final le dan fuerte porque prácticamente todo es scam ahí tenemos a Yasmin intenta recuperar ahí a Kiyun y lo tiene difícil Yasmin está en 0.0041 pierde un 1.41 KNC está KNC KNC Vitali Buterin tenía monedas de estas KNC lo vi en su cartera pero esto está en el suelo totalmente en el suelo direccionalidad bajista vamos a ver Chiva que ya nadie habla de Chiva está en el subsuelo simplemente como dijimos ya no recuerdo hace un par de semanas porque no lo vemos cada semana vino a testear la parte de esa parte de arriba que era el suelo ahí teníamos el suelo ha venido a testearlo y para mí vamos a perder altura en Chiva no hemos visto a Solana no hemos visto a Solana ahora que me acuerdo vamos a ver que no lo hemos visto donde lo teníamos a Solana ahí no está vamos a verla aquí vamos a ver ese ahí Solana está en 19 con 30 gana un 728 pero sigue estando totalmente en el suelo está por encima de Kiyun gracias a Dios pero viene a testear a la guerra y veremos si tiene fuerza para superar esto está por debajo de la nube como es tendencia bajista todavía estaba bien en esa zona parecía que iba que iba a superar ahí esa resistencia y se nos ha caído y parece que muy probablemente muy probable hay muchas probabilidades de volver a ver los 9 dólares y medio en las semanas que vendrán porque estamos por debajo de como como no superemos ahí a las resistencias que tenemos de momento esto no hay que hacer absolutamente nada en solana betchain pinta pinta igual betchain pinta igual xlm ya la hemos visto xlm bien y en principio creo que hemos hablado un poco de todo chicharros nos hemos dejado alguno pero bueno así las novedades venga vamos a repasar novedades ahí ajits tenemos ahí inteligencia artificial sigue en ese en ese foso de las marianas en ese foso de las marianas tendría que salir antes del 24 de julio por la parte de arriba porque si no vamos a tener problemas le sucede lo mismo al ssv network está en en ese pozo y debería salir por encima de como el 24 de julio para mí el 24 de julio es el día de la sentencia si no gana altura muerta muerta está optimist está por debajo de la tendencia que tenía alcista no gana altura esto pinta que va a seguir cayendo arbitro arbitro me aguanta bien esa zona del 1.12 1.14 me aguanta bien incluso hizo el mínimo por debajo del dólar me aguanta bien y bien en principio es todo y veremos esta serie de semana a ver qué es lo que sucede de momento todo con tranquilidad vamos a verlo con tranquilidad no vayamos a poner los nerviosos que se pongan nerviosos los los tradings los los traders los que los que invierten en futuros esos que se pongan nerviosos nosotros no vamos a esperar los 28.800 y el que quiera entrar que entre y el que ya tenga pues que el deje correr venga pues os deseo un buen buen fin de semana en compañía de los vuestros con alegría lo importante con felicidad y alegría y que nos veamos el lunes todos todos el lunes y nos vemos vemos el el vídeo que que va a ser interesante la semana que viene vamos a ver ya supongo que noticias interesantes y nos proyectaremos ya de cara una vez que una vez que testeemos esos 28.800 nos proyectaremos otra vez con una direccionalidad muy alcista con una fuerza fuerte pienso yo será final de semana la semana que viene o la otra 15 días muy probablemente sean 15 días muy probablemente pero veremos si es la semana que viene o dentro de 15 días esa proyección alcista y saldremos de ese de esa nube de como que nos vamos a meter ahora esa nube así y vamos a salir muy fuerte una vez que testeemos esos 28.800 o 29.000 en esa zona yo creo que estaremos no creo que lleguemos a esos 28.500 cada día que pasa lo veo menos probable bien si te ha gustado dale like si no estás suscrito suscríbete y nos vamos viendo el lunes